...de otro lado, porque ahí la va a recibir Sosa, con la habilidad que lo caracteriza, entra, llegando desde el fondo, Mercier, un cabezazo muy especial, ¿no? Cabecea, le roza en su hombro, y coloca a su equipo una ventaja absolutamente merecida de un tanto contra sí. ...a Prosperi, miraba retigosa, rebotaba la pelota en Machini y Tobares, Sosa, ¡paló, Coriagón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentino, campeón! A los 32 minutos, Facundo, Gabriel, Coriagón. Argentino Junior 2, Huracán 0, en este momento asegura la vuelta olímpica, Argentinos Juniors. Gana por dos tantos contra cero, aprovecha los espacios que le da Huracán, que va a buscar el resultado en el palo, y el rebote del palo es para el volante que ingresa el armador de Argentino Junior, que marca el segundo, y coloca a su equipo en ventaja por 2 a 0. ... ...